Prevención de enfermedades Como vimos, el cuerpo necesita ciertos nutrimentos en ciertas cantidades y al no dar lo que el cuerpo necesita, empieza a haber problemas. Uno de ellos es la desnutrición, que es la falta de nutrimentos en general o alguno en particular. La desnutrición en la mayoría de las personas es causada por la deficiencia en la calidad o en la cantidad de alimentos consumidos. Otros problemas están asociados a malos hábitos alimentarios, como lo son la bulimia y la anorexia. Ambos son causados por una preocupación excesiva del peso corporal y el aspecto físico. La bulimia produce un desorden de la ingesta de alimentos con periodos de compulsión para comer, asociado a vómitos y consumo de ciertos medicamentos para evitar la absorción de la comida. La anorexia es la pérdida del apetito para tener una disminución del peso rápida mediante la restricción de la ingesta de alimentos. Un problema causado por la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo es la obesidad. Recuerda que nuestro cuerpo usa la grasa como fuente de energía, pero en el momento que le damos a nuestro cuerpo lípidos de más o no utilizamos nuestro tejido adiposo, haciendo ejercicio regularmente, este tejido tiende a acumularse en exceso causando el sobrepeso. Esto implica que nuestros órganos se esfuercen más para mantener nuestro nuevo tejido causando enfermedades. Presentamos un último problema que puede ser causado por una mala dieta, la diabetes. Esta se presenta cuando el organismo no puede controlar el metabolismo de los azúcares por deficiencia de la insulina, que es la sustancia reguladora del azúcar en la sangre. Aunque existan diferentes causas por las que se puede presentar la diabetes, se ha comprobado que una dieta balanceada previene esta enfermedad. Como vimos, nuestro cuerpo necesita de ciertos nutrimentos en ciertas cantidades, y la falta o exceso de alguno de ellos causa problemas de la salud. Pero todo esto se puede prevenir llevando una dieta equilibrada, completa e higiénica. Además, al combinarla con ejercicio, podremos estar saludables y felices con nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!